Bien, Patricio, buen día, gracias por tu tiempo, sabemos que estás ensayando. Diego de Luca te saluda. Hola Diego, ¿cómo estás? Muy bien. Buen día. Bueno, gracias por estos minutitos. No, no hay problema. Vos nos decís cuando tengas que cortar y ahí frenamos. Bueno, primero preguntarte, primero felicitarte, no solo por la convocatoria, a formar parte de esta serie del Reino, y segundo, felicitaciones por el éxito. Quiero preguntarte justamente cómo fue la convocatoria a participar de la serie, y si sabían desde un principio que serían dos las temporadas, o que estaría dividida en dos, o si se sumó después debido al éxito. En la primera temporada, en realidad, había una intuición de la continuidad, como muchas series, pero la confirmación real llegó después con la segunda. Cuando salió la primera temporada, ahí se confirmó realmente que iba a haber una segunda temporada. Pero bueno, sí, fue muy bien recibida, se frenó en 140 países al mismo tiempo, en la primera temporada y en la segunda también. Y bueno... ¿Esperaban tal éxito? Porque digo, ahora es lo más visto aquí en Argentina, por la plataforma, por el elenco, y los temas que se tocaban, seguramente sí, pero digo, ¿en cuál los sorprendió más el éxito? Digo, ¿en la uno o en esta segunda parte? Las dos me parece que fueron una explosión llamativa, sobre todo, no sé, los temas que toca, tanto la religión, la política y el poder, en medio que un poco te enterás de cómo es el suceso, cómo pega en la gente a partir del que se estrena. Pero sí nos llamó la atención también cómo fue esa repercusión, más allá de que sabíamos que iba a tener visibilidad. Pero sí cómo te enganchó la gente con esos temas. Y bueno, la segunda es muy reciente, se estrenó hace una semana, pero siempre es muy llamativo que hay muchas personas que la vieron en uno, en un día y medio, en los seis capítulos, que es el caso de la segunda temporada. A veces es, bueno, pasa con películas, y bueno, con esta serie también pasa, que mucho trabajo de un año y medio, que se, bueno, termina viviendo en un solo día. Bueno, yo soy uno de esos, yo soy uno de esos, Patricio, que el fin de semana, yo te soy sincero, no había visto la uno y durante el fin de semana me vi primero la dos, hice al revés. Y me enganché tanto que dije, tengo que ver la uno claramente. Pero digo, vos mencionabas también esto de que aducís el éxito en parte a los temas que se tocan. Y justamente, ¿cómo fue tratar un tema tan delicado como la pederastía al margen de lo religioso y político que atraviesa la serie? Bueno, sobre todo teniendo en cuenta los temas y las cosas que se destaparon en esta última semana. ¿Cómo fue tratarlo a ustedes como actores? A mí personalmente siempre me interesan los temas estos, tanto el poder, la religión, la política, como temas en sí, siempre un poco de esa oscuridad, siempre es atractiva de verme. A mí personalmente me resulta atractivo y también era atractivo actuando y estar metido en esos mundos. Y después me parece que hay temas que son muy delicados cuando los ves en una ficción que me parece que acá entran de una manera muy difícil. Por ejemplo, hay muchos monólogos que tiene Diego Pérez y que va en donde hace referencia al abuso y a la pederastía, pero lo hace de una manera tan cínica y tan en el borde, mezclando la religión. Entonces, lo que te llama la atención, como algo de este discurso que puede ser convincente, entonces estás escuchando unas palabras que decís che, pero este me está diciendo que tuvo sexo con chicos y lo está diciendo de una manera envolvente, muy cínica, muy vendedora, que bueno, es muy perturbador. Me parece que es distinto a nombrarlo, a decirlo, no sé, en una noticia, es muy perturbador cuando aparece de esa manera tan cínica. Sí, lo romantiza, ¿no? Y lo interesante es que, digo, está tan bien hecho el guión porque en realidad muchos de los pederastas, porque hay que marcar una diferenciación entre pedofilia y pederasta, en realidad son pederastas, muchos de ellos realmente se encubren en esto que vos decías, se justifican bajo el supuesto amor de Dios, la religión y demás, y lo romantizan. Y es interesante también como la serie pudo plasmarlo y hablar de este tema sin la necesidad de mostrar imágenes, ¿verdad? Ni siquiera insinuando. Eso también me parece interesante. ¿Fue presentada, Patricio? Estamos hablando con Patricio Aramburu, que forma parte de la serie El Reino, que se estrenó ahora la segunda temporada, pero justamente fue presentada como la temporada final. Te pregunto, ¿existe la posibilidad de una tercera parte pese a esto? Aunque sea una precuela, digo, si bien van y vuelven en la línea temporal constantemente. Sí. No, no, en principio es temporada final. Para todos sabemos que es temporada final. Muy bien. No sé qué misterio puede haber, pero no, es temporada final. Ok, perfecto. Después, de acuerdo a la demanda o no, puede llegar a surgir, pero bueno, viste, hay veces que... Sí, también había un interés como un poco de los autores de darle un cierre en dos temporadas. Bien, perfecto. Patricio, si no tenés que irte ya, digamos, me gustaría preguntarte ahora por tu carrera en particular, ¿no? Por cómo fueron tus comienzos, tu primer contacto con el teatro, digamos, con la actuación. ¿A qué edad, si te acordás, a qué edad comenzó y cómo las inquietudes? Más de muy chico. Desde hace muchos años, desde muy chico, empecé a tomar clases. Primero como un taller más, como un hobby. Siempre supe que me gustaba, que siempre era algo que me atrajo. Desde muy chico, y después empecé a los 12 años, 13, a ir a un taller, y nunca lo dejé. Al principio empecé, siempre seguí estudiando, estudiando una otra cosa muy al principio, empecé a estudiar comunicación social, y después llegó un momento que fue ocupando todo el espacio hasta dedicarme exclusivamente a la actuación. ¿Y cómo fue ese momento? ¿Cuándo fue también ese momento que dijiste? Porque viste este tipo de oficios, carreras artísticas, sobre todo también, vos mencionabas comunicación social, en mi caso el periodismo, todo más o menos lo mismo en ese sentido. Viste que es difícil por ahí poder vivir exclusivamente de eso. ¿Cuándo comenzaste a poder hacerlo? ¿O cuándo te diste cuenta de que podías hacerlo? ¿A qué edad y cómo fue eso? Fue a los 29, 28, 29, 30, por ahí, en donde estaba trabajando, o sea, nunca dejé de tomar clases y actuar, pero en un momento estaba trabajando en una productora, como productora que se llamaba Pensado para la Televisión, y en realidad, no es que me hicieron, me percuseron en trabajar una jornada completa, y ahí yo, bueno, veía que si aceptaba la actuación, que fue a los 27 más o menos, que aceptaba la actuación me iba a comer tiempo para lo que yo quería hacer, así que decidí no aceptar ese trabajo, y bueno, después ahí, de a poco, se fue armando. Sobre todo me vi en la en la en la en la en la en la disyuntiva, donde me estaban ofreciendo un un trabajo de de jornada completa, y que yo no, o sea, me daba cuenta que no, que no iba a poder hacer lo que yo quería, entonces, bueno, tuve que decidir, y ahí dije, no, y también fue parte como un un empujón y una decisión, es decir, como otros que tuve antes, pero como decir, bueno, no, hago esto, que es lo que me gusta. Fue una apuesta, ¿no? Y un poco salir de la zona de confort, que tanto se habla, pero en en verdad, muchas veces suele ser así, apostar, por más que que no tengas la certeza de pero ir por lo tuyo, por lo que te gusta, y a la larga, por suerte, te te dio sus frutos. Y y hoy, Patricio, además de de este exitazo de de El Reino, estás también haciendo una obra de teatro, tengo entendido, ¿verdad? Ahora estoy ensayando en el Teatro Cervantes, en una obra que se estrena en mayo, así que estoy todos los días acá ensayando hasta el estreno, sí, se llama Las Tres Edades, se estrena en el Teatro de Cervantes en mayo. Bien, perfecto, ¿querés adelantar algo al respecto? Es una obra paradójicamente que es en teatro, pero cuyo tema central es el cine, así que un cruce un poco de historias en relación al cine hechas en teatro. Bien, perfecto. Así que para el público cinéfilo o que ve muchas películas, van a ser temas interesantes para este público. Bien, un mix. Bueno, entonces ya no te pregunto por el futuro, digamos, porque estás trabajando justamente en los ensayos en esta obra. Y justamente quiero agradecerte la deferencia de haberte hecho un tiempito en esto. Bueno, Patricio, nada, agradecerte, queríamos charlar unos minutitos aunque sea con vos, debido por supuesto al éxito de El Reino. Por ahora entonces no confirmás que haya una tercera temporada y nada, agradecerte. A muchos me preguntan y me gustaría, pero esa es la temporada final. ¿Y cómo fue la última? La última y te libero, Patricio. ¿Cómo fue trabajar codo a codo con grandes que vos seguramente ya conocías y que ya habías trabajado con algunos de ellos seguramente? Pero digo, en este caso que había tantos como Peretti con tanta experiencia porque podríamos nombrar a Furriel, a Nancy Duplá que también tienen vasta experiencia pero digo, con grandes ya de décadas de Mercedes Morán, del propio Diego Peretti, ¿cómo es eso? Supongo que pese a que vos ya tenés un larguísimo bagaje, se aprende igualmente, ¿no? De cada uno podés tomar algo. Sí, fue una experiencia excelente de muchos aspectos. Una, muy importante es que el equipo de trabajo era muy bueno tanto en... se dice mucho eso, pero a través de Guafi tanto en el equipo de actrices como detrás de cámara había un buen equipo y había un muy buen tema de trabajo y eso permitía mucho intercambio tanto ficcional como también lo que se estaba diciendo y después sí, o sea, con algunos había trabajado, con otros los conocían para el reino, pero siempre es un placer encontrarte con colegas o actrices o actores generosos o que pueden entrar en intercambio con el otro. Las escenas que tuve con Mercedes, Morán o por ejemplo bueno, en esta segunda temporada compartimos mucho tiempo con Sofía Gala, también eso, cuando hay un intercambio con los otros actores cuando te encontrás con un compañero que es generoso las escenas no sé, son un placer hacerlas. No sé, hay una escena buena del último capítulo que compartimos con Sofía que un poco está pensando ahí y ver cómo la hacemos y eso es muy muy placentero muy lindo de hacer. ¿Tenían cierta libertad justamente esto decías vos pensar cómo la hacíamos con Sofía Gala o sea, ustedes dos los actores pero tenían cierta libertad en cuanto al guión en ese sentido en aportar lo propio porque también había una producción enorme detrás. Sí, sí, pero también como te digo los directores que en este caso son dos directores muy generosos siempre se trabajó con mucho tiempo hubo muchas reuniones antes para pensar los personajes cosa que no es tan común y que haya tiempo o que se chaule antes tanto con los directores y después sí los dos ambos directores tanto Marcelo Piñeiro como Miguel Coen los dos escuchando mucho las propuestas de los actores y siempre decimos estamos obligados a probar que eso está buenísimo a que uno proponga después bueno decís che esto no o esto queda pero siempre obligados a probar Perfecto Patricio bueno nada agradecerte nuevamente te liberamos así y volvés a los ensayos ¿vale? Sí Bueno un placerazo Patricio y bueno más adelante cuando se esté por estrenar esta nueva obra que estás ensayando tenés las puertas abiertas de Metadata y Urbana va Buenísimo Bueno Muchas gracias saludos a todos Bueno gracias a vos ahí estaba Patricio Aramburo entonces actor de El Reino que se ha estrenado la segunda temporada lo decíamos